En la oportunidad estuvo presente nuestra primera autoridad comunal, el alcalde Juan Carlos Alfaro, quien tuvo palabras para referirse a esta importante fecha. Como siempre estamos presentes en este aniversario que es el octavo de la Unión Comunal de Centro de Madres de Andacoyo. Ellos albergan a muchos centros de madres y obviamente participan en muchas actividades en conjunto. Y además la Unión Comunal de Centro de Madres, aparte de participar en sus actividades propias que tienen que ver con los centros, ellos también trabajan coordinadamente con el municipio y con las distintas organizaciones comunitarias en actividades que van en directo beneficio de la comunidad, como por ejemplo campañas, exposiciones, etc. Entonces, obviamente que les deseamos lo mejor, les deseamos muchos años más de vida, que sigan trabajando y participando como lo hacen hasta ahora, compartiendo con sus compañeras y también siendo parte del desarrollo, del avance de nuestra comuna, como lo han venido haciendo en estos últimos años. Así que les deseamos un feliz aniversario a toda la directiva, partiendo por su presidenta, la señora Norbia Tirado, a toda su directiva y a todas las socias y a todos los centros de la Unión Comunal de Centro de Madres de Andacoyo. Eran las palabras del Edil Andacoyino. Otra autoridad presente fue la concejala Jimena Pizarro Meri, quien también manifestó su alegría por compartir este nuevo aniversario de la Unión Comunal de Centro de Madres. Primero que todo, quiero felicitar a la Unión Comunal de Centro de Madres, cumpliendo ocho años, son unos buenos años en conjunto, que todos los centros de madres se reúnan y hagan partícipe de esta tan linda velada. Yo los quiero felicitar y me han invitado, así que vine a participar con ellas. Muchas felicidades. ¿Cómo ha visto el trabajo de ustedes como autoridad y con estas importantes agrupaciones de la comuna concejala? Bueno, como les decía recién, el hecho de que se agrupen y que sea una unión, Unión Comunal de Centro de Madres, les da más fuerza y en ese aspecto ellas se reúnen y a la vez, digamos, hacen más obras que ellas mismas después ponen y eso la comunidad lo ve retratado en las exposiciones que ellas hacen. Eran las expresiones de la autoridad de Jimena Pizarro Meri. Y la anfitriona de la jornada, Nolvia Tirado Tejada, presidenta de la Unión Comunal de Centros de Madres, también tuvo impresiones para la televisión andacoyina. Nosotros hoy día estamos cumpliendo ocho años como organización. Ocho años en los cuales no han sido fáciles, pero de igual manera nos sentimos contentas, agradecidas de nuestras autoridades, agradecidas por el avance que hemos tenido nosotros en estos ocho años. ¿Cómo no estar agradecidas, dime tú, si este presente año nosotros ya cancelamos lo que es una casa en la cual va a ser nuestra sede regalada por la compañía minera Tec Carmen de Andacoyo? Así que son logros importantes que hemos conseguido. Y pensamos, Dios quisiera, y nuestra Santa Madre, de seguir consiguiendo más proyectos, porque en realidad la casa está como casa nomás, pues está vacía. Presentamos el proyecto para subvención municipal y Dios quisiera que saliera para mesas y sillas, que por lo menos para empezar a implementar nuestras sedes. Señora Nolvia, ¿cuántos centros de madre conforman la Unión Comunal actualmente? Nosotros componemos la Unión Comunal con trece centros de madre. Ya, ¿alguno información? Sí, mira, hoy día dos personas o dos centros de madre, hoy día me dan la noticia, van a activar un centro de madre que se llama Marta Brunet y van a formar otro centro de madre. Así que lindo, precioso, y quieren estar en la Unión Comunal y bienvenida sea. ¿Los desafíos en el corto plazo, señora Nolvia? Mira, nuestro desafío es seguir avanzando con los centros de madre, seguir trabajando, presentar exposiciones, porque la verdad es que, tal como hoy día, recibí una llamada muy grata de la compañía minera Carmen, en los cuales lo están invitando a participar en una actividad que tiene la compañía y ellos van a poner un stand para que nosotros nos presentamos como Unión Comunal con los centros de madre. Así que, bonito y agradecida de todo. Y con las palabras de Nolvia Tirado Tejada, en su calidad de Presidenta de la Unión Comunal de Centros de Madres de Andacoyo, dejamos hasta acá este informe para la Televisión Comunal, con Fabián Cuello en las imágenes y Mario González Farías. Gracias por ver el video.